Por fin en Ciudad Juárez una nieve de garrafa. ¡Riquísima! ¡Te va a encantar! Hay muchos sabores. Mis favoritos son mango, café, guayaba, chocolate, vainilla, nuez, coco, tamarindo, limón, ¡ay, fresa, cajeta! ¡Ay, bueno, pues todos! ¡Lo mejor de todo es que puedes venir y probarla gratis! ¡Y hoy, Chepo, a quien te gusta!